La Biblia en un año, día 48 Proverbios capítulo 19 Más vale ser pobre y honrado, que ser necio y tramposo. No es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. El rico tiene muchos amigos. El pobre no tiene ninguno. No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. A los ricos le sobran amigos. Todo el mundo busca su amistad por los regalos que dan. Al pobre, ni sus hermanos lo quieren, mucho menos lo buscan sus amigos. Cuando más los necesita, no están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. El hijo tonto arruina a su padre. Y la mujer peleona, poco a poco arruina al marido. La casa y el dinero son regalo de los padres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. El que respeta una orden se respeta a sí mismo. El que deja de cumplirla, dicta su sentencia de muerte. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Quien fácilmente se enoja, sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre más que al mentiroso. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Hay gente tan perezosa que hasta de comer se cansa. El tonto solo aprende a través del castigo. Al que es sabio le basta solo con ser reprendido. No hay hijo más malo, ni más sinvergüenza, que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. Querido jovencito, si no aceptas la corrección, te apartarás de los sabios consejos. Un testigo malvado se burla de la justicia. Su alimento es la maldad. Para el malcriado, el castigo. Para el tonto, los azotes. Proverbios capítulo 20 Es de tontos emborracharse porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Cuando el rey se enoja, es como un león que ruge. Quien lo hace enojar, pone en peligro su vida. Cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita, merece aplausos. Quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente, los descubre. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya acaba con el malvado. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos, ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende, y que engañes al que te compra. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Dios ha creado dos cosas. Los oídos para oír, y los ojos para ver. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar, y nunca te faltará comida. Para el que compra, ninguna mercancía es buena. Para el que vende, ninguna mercancía es mejor. Podrá haber mucho oro y muchas piedras preciosas, pero nada hay más valioso que las enseñanzas del sabio. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía, y perderás hasta el abrigo. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. El que habla mucho, no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. El que maldice a sus padres, morirá antes de tiempo. Lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Nunca hables de tomar venganza. Mejor confía en Dios, y Él vendrá en tu ayuda. Dios no soporta dos cosas. Que engañes al que te vende, y que engañes al que te compra. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios, para luego no cumplirle. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios, y trata bien a su pueblo. El orgullo del joven es su fuerza, la del anciano su experiencia. Con golpes y con azotes, se corrigen los malos pensamientos. Proverbios capítulo 21 En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia, y que se practique la honradez. Hay tres cosas que son pecado, ser orgulloso, creerse muy inteligente, y vivir como un malvado. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Las riquezas que amontona el mentiroso, se desvanecen como el humo, son una trampa mortal. La violencia destruye a los malvados, porque se niegan a hacer justicia. Quien mal se comporta, lleva una vida difícil. Quien vive honradamente, lleva una vida sin problemas. Más vale vivir en un rincón del patio, que dentro de un palacio con una persona peleona. El malvado solo piensa en el mal, y hasta con sus amigos es malvado. Jóvenes sin experiencia, acepten el consejo de los sabios, y aprendan del castigo a los malcriados. Dios es justo, y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. Quien no hace caso de las súplicas del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Un buen regalo calma el enojo, si se da en el momento oportuno. El hombre honrado es feliz, cuando ve que se hace justicia. Pero cómo se asusta el malvado. Quien deja de hacerlo bueno, pronto termina en la tumba. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a rico. Los malvados y ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. Más vale la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. En casa del sabio hay riquezas y perfumes. En casa del tonto solo hay desperdicios. Busca la justicia y el amor y encontrarás vida, justicia y riquezas. Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. ¡Qué bien le queda al orgulloso, que lo llamen malcriado y vanidoso! El perezoso quiere de todo, lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. El testigo falso será destruido, pero al testigo verdadero siempre se le da la palabra. El malvado parece estar muy seguro, pero solo el hombre honrado está seguro de verdad. Reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quien darle la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!